El operativo verano 2019-2020 que lleva adelante la policía de la provincia sigue vigente, debemos recordar que se inició el 21 de diciembre del 2019 y tenemos cifras que hasta este domingo 19, hasta las 20 horas, en la provincia de San Luis, en todo su geografía, se han identificado ya a 436.865 personas, como así también dar cuenta que se han requisado casi 124.000 vehículos, que el personal policial que está apostado en los diferentes puestos de control ha labrado ya la cantidad de 772 actas de infracción, decimos esto es de todos los vehículos, es decir, motocicletas, automóviles, pick-up y camiones, como así también el personal policial ha realizado 1.235 controles de alcoholemia, de los cuales se han sorprendido a 179 conductores en estado de ebriedad. Como así también 123 vehículos son los que se han secuestrado, decimos todo esto es en toda la geografía provincial, decíamos es el personal policial, recordemos que está apostado desde los puestos limítrofes como así también puntos estratégicos y puntos turísticos.